Bueno, le platicábamos acerca de Tony. El desempeño de él se ha visto afectado por la ausencia de Denise en el escenario, pero sobre todo como todo lo que ha sucedido, ¿no? La lesión, el decidir con quién se va a bailar, en fin. Pero Ailín le pone todo su esfuerzo. Sin embargo, las calificaciones altas no han llegado. Esperemos que este día les haga justicia exactamente el trabajo. Veamos su ensayo. Pensé que el día de hoy iba a regresar a bailar con Denise y, pues, no sé, me tomó a mí también de sorpresa el día de hoy. Hablaban los jueces, me sentía desencentrado, pero creo que el vínculo que ya había hecho con Denise es algo complicado y no sé si quiero seguir bailando si no está ella. Acrobacia. Agáchale. Siento muy perdido para esta coreografía. Realmente creo que no estoy teniendo retención en este momento. Voy a tener que ensayar muchísimo para poderme aprender los pasos porque hoy sí no pude estar a la par. Primero, yo creo que pedirte una disculpa porque realmente en el ensayo ahorita estaba como muy disperso. Me tomó, fue muy fuerte, sorpresa todo. El ver triste a Denise obviamente me pegó. Y como que no me sentía aquí. Realmente no me pude aprender nada ahorita. Pero pues voy a ensayar mucho para que nos vaya bien. Un poquito desconcentrado porque, sí, estamos un poquito tristes. Pero sí, creo que nos va a salir bien. O sea, como que en este momento estoy pensando en todo el dilema que se generó sobre Denise, sobre el Tobíos. Sobre que unas personas dicen que sí puede regresar, otras personas dicen que no. Yo creo que vamos a seguirle echando ganas. Denise es buenísima. Y sí, voy a estar aquí para seguir apoyándola para lograr esa meta que es que ya puede estar Denise aquí también. Y pues sí, a seguirle echando ganas. De entrada ya es seguro que nosotros vamos a estar el día viernes. Realmente no me preocupa tanto la coreografía que nosotros presentamos el jueves porque yo sé que con los puntajes que tenemos ya es prácticamente seguro que estamos el viernes. Entonces no sé qué tanto empeño le voy a poner a la del jueves sabiendo que tengo el día viernes y que solo puedo aprender a la coreografía jueves para viernes. Entonces realmente yo quiero saber como cuál es la condición en la que nos encontramos si Denise regresa el jueves, si Denise regresa el viernes, si regresa el lunes de la siguiente semana, si va a regresar para seguir echándole muchísimas ganas para poder aguantar una semana más y darle este break para que pueda regresar. Tony y Aileen se presentan con Uptown Girl de Billy Joel. Uptown Girl de Billy Joel. ¡Suscríbete! 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 todo de mí para lograr muchas más cosas y creo que es muy bonito. Muy bien, vamos hacia el frente, mi querida Aileen, Toni. Vamos a escuchar exactamente la crítica del jurado. Iniciamos con el maestro Charlie D. Ándale. Oye, fíjate que cuando empezó la canción y como es una canción lenta, dije, otra vez, otra canción lenta y luego el artista o el ejecutante tiene que volver a luchar contra eso. Nos están quedando cortos con las rolas. Ok. Perdón. Gracias. Ahora recién. Oye, es que no, espérame tantito. Tengo que hemos tenido semanas de concurso. No, pero el antier y hoy las rolas han estado, perdón. Oye, espérame tantito, ahorita te toca. Manda un bel, manda un bel. Así como tú me interrumpiste hace rato. Pero no tanto tiempo. La venganza se come fría. La venganza se come fría y lenta. Por favor, están escuchando los jóvenes su crítica, por favor. Ahí les va. Me sorprende el grado de energía que mantuvieron en esta ocasión. Y eso está muy complicado. Los pasos son lentos, la canción es lenta y ustedes iban con todo el punch arriba. Muy bien, cuadradito. Súper extendido de los brazos. Me sorprendió, Tony, lo que hiciste. Muy bien. Y vas a la energía de ella. Cosa que no está fácil. Y lo supiste lograr. Y eso se aplaude y se agradece. Porque después de que veo el video, me pareció que estaba viendo a Javi otro. Que, ay, ya no quiero ir. Ya, no bailo bien. Ya, por favor. Ya. Las víctimas, por favor, a un lado. Están igual que los académicos que todos los fines de semana. También están iguales. No quieren la competencia. Hubieran estado conmigo para que les hubiera dado una friega a esos académicos flojos. Pero bueno, felicidades a los dos. ¿Y saben qué me gustaría? A mí me gustaría ver a Denise y a Aileen bailar juntas. Juntas contigo, Tony. Estaría increíble. El otro día, el martes, el martes propusimos a Denise y yo bailar una canción de Chicago cuando se recupere. Ah, lo de la silla está padre. Y creo que estaría increíble que podamos hacer una coreografía a los tres. Los tres estaría padre. No sé cómo sería. Nunca. Vas a ver cómo se siente eso. Ahora tres. Con triple energía ahí. Como lo hiciste hoy, estaría bien. Felicidades a los dos. Bueno, ahora escuchamos a Gary. Yo creo que esta coreografía, perdón, la podría definir divertida. Muy, muy divertida. Sí tuve miedo de la canción. Pero creo que ya no nos tenemos que meter tanto en las canciones. Ya eso es problema. No, no, es que ya es problema también del programa. Incluso yo ni con las coreografías me voy a meter porque en realidad, al fin y al cabo, es la ejecución. Si es lenta y los pasos son fáciles, pero si los ejecutan bien, les voy a dar buena calificación porque también es todo un proceso. Ahora bien, sí estuvo muy bueno todo. Creo que todos los movimientos fue muy divertido. También cuando nos saludaron también fue muy ameno. ¡Fadísimo! O sea, le meten muy, muy, esa diversión y esa cosa pícara que tiene que tener esta canción. Ahora bien, Tony, creo que ya las coreografías ya te las aprendes. Ahora, yo te lo había dicho, concéntrate un poco más en tus movimientos porque, por ejemplo, este cuando lo haces así, lo haces como muy flácido. Y si lo haces con fuerza, creo que se van a ver más limpios tus movimientos. Entonces, ya las coreografías. Perdón, ¿hiciste un cabriol atrás? ¿Sí? ¿Cuál es eso? O sea, estabas tú con las tolones juntos y las piernas a veces primera abierta y con las manos en prepa y brava y boom, y hacías cabriol. ¡Hijitas cabriol! Muy bien, muy bien, ese montaje me gustó. A eso me refiero, a eso me refiero, que le pongas más ímpetu a esos movimientos y terminarlos con más energía. Pero muy bien. Fred Merica. Mi querido Tony, ya me estaba aquí dando algo cuando te escuché en SBTR. Ya quería yo ir a darte zapes, pero qué bueno que nos demostraste que estás aquí dándolo todo, porque vas por todo, tu crecimiento y tu evolución ha sido maravillosa. ¿Qué? Me están molestando. Hoy vienen todos fastidiándome, déjame en paz. Mira, me déjame decir algo. Entonces, bueno. No, continúa, continúa. Me gustó mucho la química. Yo sé que no es Denise, que ya habías generado con ella un vínculo, pero también lo estás logrando con Aileen. Se ve una buena química en escena, se ven compenetrados, tienen muy buena energía. Me encantó cómo inició Aileen con esas piruets, con una postura perfecta en tus puntas. Yo sí creo que están haciendo maravillas con estas rolas. Honestamente, es una rola que sí, cuando empezó Charlie y yo fue así de chin. Y lo hicieron muy bien. Lo hicieron con energía, la sacaron adelante. La coreografía me gustó muchísimo. Me gustó el detalle de venir hacia acá y hacernos ahí la reverencia. Me gustó mucho, la verdad. Lo disfruté. Bien hecho, muy bien ejecutado, la verdad. Hay un musical que se llama Shrek el Musical, que aquí en México lo hizo nuestro querido Adal Ramones. El musical es terrible. Las canciones son horribles, pero la ejecución de los actores y los bailarines es espectacular. Por lo tanto, hace que el musical sea espectacular. Eso de las canciones es puro bla, bla, bla. Le pueden poner un bolero y si lo hacen bien, lo van a hacer bien. Ahora... Estoy hablando yo. ¿Qué me estás queriendo decir? Oye, otra cosa. Tony, el show tiene que continuar. Entendemos que tu otra pareja está en recuperación, sé que la extrañas, sí puedes ser triste, pobrecita, se dobló el pie, pero el show tiene que continuar y tu pareja por el momento es Aileen porque ella fue la que dijo, yo voy, yo voy y ayudo a mi compañera. Entonces, ahora, enfócate en tu compañera porque lo estás haciendo increíble. No eres el Tony que entró aquí, no eres el Groot que entró aquí. No eres la piedra, ya no eres la piedra. Ahora ya, pues ya bailas, ya bailas. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora contigo, mi querida Lau. Serge, ¿te acuerdas que te había dicho que traía una investigación con Sarita de algunas cosas? ¿Sí? Bueno, pues yo escuché por ahí que a alguien le dolía su peinado. Aileen, ¿te dolía tu peinado? ¿Te dolía? Sí, me dolía un poquito porque como traigo pasadores como aquí en la diadema, traigo acá atrás, traigo acá atrás. Entonces, como pasadores y pasadores y pasadores y a veces como que me aprieta la cabeza, pero bueno. Pero lo lograste. Sí, se logró. Se logró y no fue un impedimento para hacer una gran coreografía. Tony, ¿cómo estás? Bien. ¿Contento? Sí, contento. Contento, bien. Vamos a escuchar las calificaciones de nuestro jurado que anda ahí como con la lengua trabada. Empezamos contigo, Willy. Yo les voy a dar un nueve. Muy bien, así lo celebra, así lo celebra Aileen. Vamos contigo, maestro Charlie D. A mí me gustó mucho el de básquetbol, si no me equivoco, el de un ocho y el otro fue... El de karate. El de karate también, pero en esta ocasión me tengo que parar porque este me gustó mucho más y les voy a dar un nueve a esta pared. Es el primer nueve del maestro Charlie D. ¡Nuestro primer nueve de Charlie D! Oye, están muy cotizados esos nueve. Yo ya quiero ver el día que se pare y de un diez. No ha dado un solo diez. Un solo diez no lo ha dado. Tan deseado, maestro. Se lo quería dar a Sol y Santiago, pero la verdad es que muy mal. Lo hicieron muy mal. No, ¿cómo crees? Gary, te escuchamos. Un nueve. Nueve. Y cerramos con la guapísima Fran. Nueve. ¡Nueve, chicos! Les fue espectacular, Tony. ¿Contento? Sí, bastante contento. ¿No te me andas rajando, Tony? No hay forma, ¿tú? ¿Cómo crees? Sí, no, aquí seguimos. No, si nos aventamos seis meses y cacho allá en las playas del hexatlón, ¿qué nos vamos a estar? Si no te rajaste en el hexatlón, ¿cómo te vas a rajar acá, por favor? Son 36 puntos, voten, voten por ellos, no se confíen porque esto está muy, muy reñido.